Hola a todos soy Roblo y bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy les traigo un nuevo episodio de los sims 3 aquí en diferencias de familia, estamos con Aileen, que a ver, es verdad que estamos en nuestros últimos momentos aquí en China, me parecía propiedad dar una buena despedida, un poco sé muy bien como si es una buena despedida, la verdad es dicha, pero bueno antes de darnos una vuelta por la city básicamente, me encuentro con un tal Gustavo, bueno en realidad me encuentro, se encontró a Aileen aquí en el desayuno, aquí arriba, y bueno se quedaron aquí hablando un rato, pero el señor Gustavo parece que se nos va a cualquier lado, tiene pinta, por cierto, paramos un poco todo, que se me va el Gustavo y se me está liando el tema de la cámara como de costumbre, el señor Gustavo tiene pinta de, 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 de francés, si no me equivoco, Gustave Girard, explorador, yo me pregunto, mantengamos un nombre en nuestra cabeza en lo que vamos a dar una vuelta por la city, como por ejemplo, podríamos, se me está ocurriendo, a ver, se me está ocurriendo, no, es lo que vamos a hacer, no, 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 la fausa del dragón no, vamos a venirnos aquí, a esta zona excéntrica, a comer un poco de comida china, porque, uuuh, que fallos que estamos teniendo con la cámara, eh, por favor, juego, si me actualizas el tema, por favor, hola, eso, vamos a venir acá, a ver si nos hace falta comprar algo, si podemos comprar alguna cosa pendiente, también, lo que vamos a hacer, es, este señor, adiós, señor, así de sencillo, yo te quise, pero tú no me quisiste, qué problema sé, estoy teniendo con la cámara, momento, voy a solucionarlo y ya regreso, bien, problema de la cámara solucionado, estamos aquí de regreso, a ver, señor, eh, mire, vamos a rodar con los brazos, porque también tenemos un problema con este buen caballero, que, a ver, es verdad que el juego interpreta por algún motivo que todavía no tengo muy en claro, nuestra vida romanticona, pero, mira, Liu Pei, cómo decírtelo, cómo planteártelo, pero, creo que entre tú y yo, si pudiera poner la cámara bien, creo que entre tú y yo, las cosas no van por un buen camino, tú vives pobre para el trabajo y la puerta se involucra, eh, hola, hacer niqui niqui con Liu, eh, a ver, eh, cómo explicarte que el tal Liu no se mueve de su tienda, dale, un besete, por intentar no se pierde nada, a ver, esto básicamente es nuestra despedida de China, no es una despedida eterna, vamos a volver, vamos a volver, está claro, pero, ¿qué pasa?, qué bueno que tenemos que explorar otros lugares, conocer nuevas personas, conocer nuevas amistades, si quieres, lamentablemente, Liu Pei, es probable que ya no esté para ese momento, porque, bueno, porque no quiere irse a su trabajo, vamos a averiguar, vamos a comer una galleta, no averiguar nada, porque lo que me interesa es ver qué nos dice, qué nos depara el futuro galletista de la vida, ¿qué me dices, galleta?, ¿tienes tú la, la solución a mis problemas?, ¿tienes tú la respuesta de por qué Liu Pei no nos quiere?, ¿sabes tú la verdad?, o gran galleta, o en realidad eres un tipo, a ver, a ver, aquí la galleta, aquí te da una, una frase, es verdad, pero, a ver, aquí está escrito, dice, escribir una predicción, por favor, a ver, ahí le, oh, madre mía, quiero ver, quiero ver el momento, y paré, me lo tapa de vuelta, ¿qué dice, qué dice, qué dice, Aylen?, ¿los pantalones con muchos bolsillos?, no son tan prácticos como uno piensa, lo más normal del mundo, el comentario, pero bueno, a ver, tampoco está tan errado, voy a ver ahora, qué más podemos hacer por aquí, por China, porque básicamente lo que consistía era, en dar aquí una visita a esta zona, ver a este buen caballero, a, ok, bueno, pues nada, un poco por ahí, a ver a este buen caballero, al señor Liu Pei, que muy lejos no vamos a llegar con él, y, no mucho más que hizo, porque tampoco tengo un mucho más pendiente por China, porque nuestras aventuras, en esencia, están acabadas aquí, así que, lo más probable es que nos encontremos, directamente, directamente, salvo que encuentre algo interesante por esta zona, alguien que me llame, que me convoque, nos encontraremos, una vez más de regreso, en nuestra querida, ciudad original, ciudad de origen, nuestra Apaloosa Plains, y así como hemos regresado a Apaloosa Plains, nos hemos dirigido, directísimamente, al gimnasio, porque vamos a suponer, que Aileen se ha sacado, la típica credencial, de la persona que va al gimnasio, pero que, por algún motivo, pues que no va, es lo típico que te salga la credencial, pero que después no va, nos está llamando Chip, a ver, qué, 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 qué chiche es, Chip, a Chip le gustaría charlar, Aileen de Butón, tiene ganas de hablar, eh, siéntate muy sincero, Chip, ahora mismo no, quiero hacer un poco de ejercicio, descansar un poco, que Aileen quiere, específicamente, sonificarse, vamos a lo típico, que es un poco de correr por aquí, porque, a ver, la gracia dicha, a ver, dedicación de cantidad de fuerza normal, puedes ejercitarte durante más tiempo, o microsuburación, eh, yo diría, un buen ritmo, parece que lo hemos apropiado, porque, a ver, o sea, nunca hemos hecho, o bueno, no hemos venido a estas tierras, para hacer un poco de ejercicio, que no, no viene, porque, a ver, o sea, está muy, muy, muy bien el tema este de conocer las nuevas culturas, conocer China, somos ya, diría yo, unos especialistas en China, pero, por otro lado, como que descuidamos un poco el tema este de, bueno, de la alimentación, ¿por qué? Bueno, porque en parte tiene sentido, hay que reconocer que cuando uno está de vacaciones, bueno, hay que probar comidas, hay que probar cosas nuevas, y bueno, eso, eso está bien, siempre y cuando uno se mantenga en forma, haga su ejercicio, y sus cosas, por otra parte, por otra parte, por otra parte, ya que estamos, y antes de que pasen cosas malas, voy a mostrarle, ¿Qué te atraes, chico? Ay, ¿Qué traes? ¡Oh! ¡No! ¿Qué viejo? ¿Qué te atraes, hombre? ¿Qué? Ailena acaba de caerse en la cinta, no olvidará fácilmente ese momento, ¿pero qué? ¿Saben que lo más gracioso es que los recuerdos, si no me equivoco, los tengo ampliamente desactivados? ¿Por qué motivo? Dirá alguno, bueno, están desactivados, porque resulta que, ¿cómo decirlo? Hace que el juego vaya más lento, o a ver, no sé si es la causa principal, pero teniendo en cuenta el tamañete de los Sims 3 y todo lo demás, afecta mucho. Ahora, teniendo el tema, ¿qué te parece, chico? ¿Quién es tú? Reginaldo, Bermacho y Lucas, pues, en fin, ¿por qué me asombro? Porque este chiquitín, es Frank, es su tercera, era el amigo de Marín. Pero bueno, no, yo lo que quería hacer antes de que me aconteciera toda esta situación desgraciada, y en lo que Ailena hace su buen ejercicio de cuerpeto, es mostrarles el árbol genealógico, porque ya sabemos que pueden pasar cosas malas, podemos perder miembros de la familia, así que yo lo voy a mostrar para que lo tengamos presente. Tenemos nuestra primera generación de nuestro reto de diferencias de familia, con Marshall Leviton, luego tenemos a Irma, que todavía está presente por suerte, tenemos después a Marinette y a su hermano Myron, que está vivo por suerte, nuestro padre Benjamin, y junto a Myron, bueno, sus hijos, y esta chica Concepción Olate, que es, según yo entiendo, su novia, si efectivamente ahí lo dice, no sé para qué lo estoy diciendo. En fin, es importante tener en cuenta esto, porque como ya saben, puede pasar algo malo, puede que podamos dar un árbol genealógico, y bueno, está bien, como mucho, ¡Ey, ey, ey! Mucha música, que no debería estar escuchando. Momento, momento, momento. Pese a esta situación que está viviendo Ailena de casi caerse, procedo a comentar que, según lo que ella misma había deseado, que se me ha salido el tema del deseo, se haya tonificado de su cuerpeto, y por lo tanto estamos en condiciones de ir a darnos una vuelta por ahí, que lo que vamos a hacer es algo que hace muchísimo tiempo no hacíamos, además de ir a sacar fotos de ese lugar que estamos un poco descuidando el tema de nuestra profesión de fotógrafo, que ya estamos en el nivel 4. ¿Está bien? ¿Está bueno? ¡No, Ailena! Ideas, ideas. Bájate de ahí. Bájate de ahí y vente para acá. Ahí. Vente para acá. ¿Vamos a sacarle fotos a la gente? ¡No, ni claro! ¿Qué mejor opción? ¡Uy, madre mía! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡No! ¡Uf! Pensé que el juego había que rasear. ¡Miren, miren, miren! Luchando contra los pichelines. ¡Quieto, quieto, chicos! ¡Ahí! ¡Vamos con otra! ¡Un nuevo tema! ¡Bien! ¡Gimnasio! ¡Muy bien! ¡Me gusta! Después, podría hacer... Esta foto me llama mucho la atención. La típica foto de... Bueno, no sé qué es este hombre o como la cosa. Pero era la típica foto que uno se hacía en el espejo y que se... reflejaba. Acontece lo siguiente, gente. ¡Somos un vampiro! ¿Por qué? Dirá alguno. No nos reflejamos. ¡Ojo! ¡Ojo al tema! En fin. Vamos a hacer un poco de paparazzi porque aquí resulta ser... Vente para aquí, Aileen. ¿Te has vuelto a hacer ejercicio? ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! Vamos, Aileen, por favor, para el día de hoy. Que tenemos que ir sacando fotos por la ciudad para sacar fotos a la librería, a los equipos de música, a todo lo que podamos. Si es que me lo da como tema. Que no estaría siendo el caso. ¿Tú quién eres? ¿Teatro? Pero sí. ¡Sí me lo sona! ¡Eso! A ver, ¿qué me dice aquí? He hecho una nueva foto. Estamos con nuevos temas. A ver. Supuestamente aquí en la sección de fotografía que está al último, casi penúltimo. Déjate de hacer ejercicio ya que... Tampoco tal, para tanto. Tenemos este tema, estas opciones, ¿no? Para sacar fotografías de arquitectura y edificios. Tenemos también estaciones, aquí calamidad, triunfadores, menú a familia, simpsons, movimiento. Básicamente tenemos varias cosas como para sacar fotitos. Vamos a ir ahora, centrarnos, por ejemplo, a lo que viene siendo al estadio, al hospital, al academia, bueno, a la academia, igual no. Pero el estadio y el hospital sí que podemos, así que nos vamos a ir para allá a sacar esas fotos. Porque, a ver, estamos descuidando un poco el tema de nuestra profesión de fotografía. El hospital está por aquí. No nos vamos a someter a ningún tipo de cirugía porque no me llama particularmente la atención. Y el laboratorio científico me ofrece algo que me pueda llamar la atención, así como que, wow. Hacer un tour, no. Y lo de someterme a la cirugía estética, ya lo he dicho que no, pero ¿qué opciones me da? Madre mía, 3.250, mi medicación corporal cara. Eso sí que... Tiene un precio, vamos a llamarle. Tiene un doble precio, pero bueno, eso está fuera de lo que estamos aquí haciendo en este momento. Ay, lencita querida mía de mi corazón, párate ahí, por favor. Agarra tu cámara con tus dos manos y apunta. Apunta a lo más alto. Vamos a hacer... Por favor, por favor, cámara. Cámara. Ahí, un poquito más. Eso es. Es una fotito al hospital general. Que son los que en cinco temas. Bien, lo del mercado francés, lo vamos a adaptar cuando estamos en Francia. Y lo que nos queda es esto que está aquí al frente, el estadio. Asistir al concierto. Wow, podemos ir al concierto con alguien. Invitemos a Marinette al concierto porque, bueno, porque en realidad, a ver, yo supongo que con el tiempo que nos hemos ido de vacaciones y toda la cosa, debe haberse como mitigado un poco el tema porque recordaremos que Benjamin falleció hace poco tiempo. Pero bueno, como idea no está mala, ¿no? Invitarle aquí al concierto como para decir un poco de rock and roll. El tema es que venga. Que es toda una situación. Y que venga pronto. Marinette, por favor, podrías venir pronto que me van a cerrar el estadio y tengo que sacar más fotitos. Vamos a ver si viene. Detalles. En lo que yo iba haciendo por aquí un par de fotos así extrañitas, ha venido, efectivamente, Marinette. Está lo que viene siendo ahí. Ahí, literal. Vamos a dejar que esto pase un poco. A ver si se saludan o algo. Pues no, que no se saludan ni nada. Vamos a ir al conciertete que, a ver, creo que no me va a dar lo que viene siendo mucha situación, mucho tema. Hola. Ailén. Hola, Ailén. ¿Me podrías explicar qué es lo que acaba de pasar? A ver, digo. Eh, oh. ¿Qué? ¿Hola? ¿Podrías entrar al concierto? Ah, bueno, no. Es que pensé que... No entiendo nada. O el concierto terminó súper rápido o no estoy entendiendo qué pasa. Disfrutó una salida en pandilla. Bueno. Hola, hola, hola. Ahora. El partido más rápido de la historia de la humanidad. El concierto más rápido de la historia de la humanidad. Le vamos a sacar una foto ya que estamos acá. Aprovechamos. Esta. Bueno, a mí me lo lo famile. Perdóname, Marinette, pero era necesario. Y el estadio, que se nos confunde un poco con el tema de la escuela del estadio. ¿Qué fue eso? ¿Vos sacarle foto al cielo ahí? Como que... Bueno. Para el juego, eso es el estadio. Ojo. ¿Cómo vamos con el tema este de... ¿Por qué no sube mi experiencia? ¡Ah! 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 ¡Gente! ¡Que soy tonto! Un momento, nos van a preguntar algo. Pregúntanos, Marinette. Que soy tonto. A ver. ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Necesito montarlo. Necesito montar el caballo. Necesito montarlo. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Que te va a hacer una pregunta! Caballo, te necesito. Necesito montar el caballo. ¡No te vayas! Pedir permiso para montar el caballo. ¡Caballete! ¡Ah! Es que es de alguien. ¿Me regalas tu caballo? No, 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 no. Bueno, yo creí que es un caballo. Es que también idea es mía, que es sencillo. En fin, lo que me acabo de dar cuenta. Importante. Ailen, sigue tu vida. Sigue tu camino que yo mientras me comento no me interesa. Esto, a ver, aquí. Esto es importante por los dudos si alguien tiene el mismo duda. Acontece, vete sentado con tu madre, echar un poco. Aquí nos pide fondos para el ascenso y la experiencia sería las fotos que vamos ganando, entiendo yo. pero los fondos para el ascenso ¿de dónde los obtiene? Y claro, de la camarita vendiendo las fotos. Así. Eso, no era tan difícil. Y ahora, fondos para el ascenso, 125. ¿Ven? Claro, la experiencia se asocia a las ganancias, que las ganancias se asocian al otro. Esto es un lío, pero yo me entiendo. Pero bueno, por lo pronto vamos a ir dejando este episodio por aquí con nuestra queridísima y muy intelectual a Ellen Levitzan porque vos prefieres en el libro vayas a saber de qué. Fideos y Zuckerkraut. Lo típico, Fideos y Zuckerkraut. Pero bueno, tú eres quien eres, no, en fin. Vamos a ir dejando este episodio por aquí que espero que les haya gustado mucho y si es así no olviden darle like, darle me gusta, compartir este video por sus redes sociales. Yo voy a esperar como siempre sus comentarios debajo en la caja de comentarios y no olviden que la descripción de este video tiene como siempre la línea de reproducción a todos los episodios de diferencia de familia. Mis redes sociales, mi Twitter, mi Instagram, RobloDegregate, en ambos casos para que nos mantengamos en contacto. No olviden suscribirse al canal si aún no están suscritos y seguirme por mis redes sociales antes mencionadas porque allí aviso cuando subo video por si el señor YouTube no les avisa. Comenten, por cierto, qué les ha parecido este episodio, qué les ha parecido nuestra despedida entre comillas de China porque vamos a volver, eso está clarísimo y nosotros por lo pronto nos vamos a ir encontrando mañana como todos los días en un nuevo video. Soy RobloD y muchísimas gracias por haber visto este video. Adiós.